Y bienvenidos a este ciclo que estuvimos preparando casi desde el 2007 con nuestros programas hacia nuestros centenarios. Hemos pasado por revisiones de las relaciones internacionales de México con otros países, nuestros becarios que tomaron la palabra durante un año, que por cierto nos bajó el público, pero bueno, siempre es bueno escuchar a los jóvenes porque a ellos les sirvió muchísimo los comentarios que ustedes les hicieron. Y ya finalmente estamos en el año de las festividades de los centenarios, así que estamos de manteles largos y hemos invitado a los más destacados historiadores de nuestro país. Entonces, pues me da muchísimo gusto que se haya formado este ciclo, que vamos a aprender muchísimo, sin lugar a dudas, y pues tendremos mucho que leer de lo que los profesores investigadores han realizado a través de sus años como investigadores y que nos queda la tarea, después de haber escuchado a estos grandes investigadores, pues leer sus obras, que muchas veces están agotadas por desgracia, pero otras no. Y bueno, pues yo creo que esto nos lleva un poco a la reflexión de lo que son los festejos que estamos viviendo ahora. Algunos dicen que festejamos, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente hay que irnos al pasado para ver lo que ha sido la trayectoria de nuestro país, pues para sentirnos en muchas ocasiones orgullosos de nuestro pasado y de lo que no, pues ver qué podemos hacer personalmente para poder elevar a este gran país, ¿no? Bueno, yo quisiera presentarles a la doctora Gloria Villegas, que ya nos ha dado conferencias aquí en el Centro de Estudios. Para quien no la conozca o recordar un poco su currículum, la doctora tiene su doctorado por… es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, premio a Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales en 1998, directora de 54 tesis, autora de más de medio centenar de artículos, coautora de siete libros y autora de ocho más. No damos los títulos porque se nos va toda la conferencia, ¿verdad? Entonces, curadora de varias exposiciones históricas, la más reciente, se presentó a finales del 2007 y principios del 2008 con el tema Liberalismo y Modernidad. Miembro de la Comisión Universitaria para la Conmemoración de los Centenarios y directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya que más podemos pedir, ¿verdad?, con este currículum, darle la bienvenida y decirle que le agradecemos muchísimo que haya hecho un espacio en su apretadísima agenda y que esta es tu casa y que estamos muy contentos de tenerte aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, CARS. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación y por el placer de compartir con ustedes lo que hemos investigado y pensado durante tantos años. No es una metáfora, de verdad. Yo aquí me siento como en mi casa. He realizado investigaciones en estos maravillosos fondos y las personas de este centro siempre han sido unos adorables amigos. Entonces, estoy muy contenta, de verdad, de estar con ustedes. Me costó mucho trabajo decidir el título de la conferencia porque quería yo incluir tantos elementos que no se sintetizaban. Por eso le pusimos de esta manera Armas e Ideas en el México, revolucionado. Usé intencionalmente ese término porque se usaba en ese tiempo la idea de que no solamente era una revolución y creo que tenían razón, México estaba revolucionado desde muchas maneras. Y a mí siempre me gusta recuperar las palabras que se utilizaron en la época porque de algún modo es hacer honor a ese tiempo y a los personajes. Y sobre todo en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta época porque me parece que a veces se destaca mucho más la lucha armada que no fue un asunto menor, siempre es dramática, impactante, las novelas la reflejaron maravillosamente, pero también a lo largo de todos esos años y en el mismo proceso revolucionario se reflejaron un conjunto de ideas muy ricas que cuando nos acercamos a ese tiempo sabemos que no solamente había gente que vivía en una situación de marginalidad, de crisis, pero que también había otras personas que entendían eso y trataban de remediarlo. El proceso revolucionario está lleno de ideas, lleno de propuestas, se generan obras artísticas, literarias, la poesía, el cine tiene realmente un momento espectacular, lo mismo que la fotografía. Y a mí me gusta comentar algunos detalles, algunas anécdotas para apuntalar esta noción de cómo se va, cómo después de muchos años de una cierta mitificación de la revolución y de un trabajo constante, continuo de historiadores mexicanos y extranjeros, ahora la podemos leer de manera muy diferente. Sabemos que el discurso de la porrevolución le dio a la revolución un significado muy particular, era una forma de legitimar los propios gobiernos de la revolución, pero hay un mundo fascinante que no hemos descubierto del todo y que seguimos explorando. Y digo que entre estas anécdotas me gusta mencionar una, que en la misma fecha en la que Madero había convocado al levantamiento armado, ese mismo día estaba prevista una exposición de Diego Rivera, que regresaba en uno de sus cortos viajes de Europa y bueno, ese era el México contrastante, estalló la revolución y Diego Rivera siguió produciendo una obra maravillosa, regresó a Europa y después volvió a México. Diego Rivera obviamente es uno de los artistas emblemáticos, pero hay muchísimos más que felizmente hemos encontrado en diferentes estados de la República, mujeres pintoras, por supuesto Frida Kahlo es una figura importantísima, pero hay muchas pintoras más que vamos conociendo poco a poco y que encontramos lo mismo que poetas, literatas, etcétera. O sea, los estudios de género ahora han recobrado muchas de esas dimensiones que antes no se conocían y no sólo a los personajes como actores sociales, sino otra vez vuelvo al tema que quiero tratar, al de las ideas. Por ejemplo, en 1916 ya se hablaba de feminismo, hubo un congreso feminista en Yucatán y no voy a caer en el lugar común de que nada hay nuevo bajo el sol, pero nos falta acercarnos todavía a ese México. ¿Cuál sería, digamos, un poco la síntesis y empiezo por la síntesis para luego hablar desde muchos enfoques del tema? ¿Cuál sería en esencia la síntesis o el mensaje de esta charla que tengo el honor de impartir el día de hoy? Bueno, México es un país diverso, México es un país heterogéneo, México tiene sectores sociales muy diferentes, pero México es un país con grandes valores desde todos los puntos de vista. Y cuando nosotros nos acercamos a la revolución, de verdad, resulta muy asombroso y cautivante encontrar que hubo momentos en donde se pudo haber dado una conciliación de grupos, en donde pudo haberse producido un entendimiento, eran a veces tan cercanas las posiciones, tan afines y la gente discrepaba, peleaba y llegaba a enfrentamientos armados. Y creo que pensar de esa manera estos años nos sirve mucho para el día de hoy y para encontrar toda esa riqueza que tiene nuestro país en el mundo de la globalidad, pues parece que tenemos que imitar modelos externos y resulta que en México se han producido obras de todo tipo, de una gran originalidad. Ayer comentaba yo en una charla que México es un país obsesionado por llegar a la modernidad, pero como decía Edmundo Gorman, pues tendríamos que pensar y también lo decía Leopoldo, o sea, cuál es la modernidad y cuál es el progreso que se da dentro de nuestras propias características sin tener que realizar imitaciones extralógicas. Y antes de entrar a los puntos a los que me quiero referir ya de manera detallada, quisiera recordar dos frases que a pesar de que se escribieron o se pronunciaron hace ya un buen rato, no dejan de ser importantes y actuales. Una de ellas, el doctor Edmundo Gorman, maestro de muchas generaciones y que también tuvo un vínculo muy cercano con esta institución, decía que conmemorar es recordar en común y que si nosotros logramos establecer un diálogo del hoy y del ayer y entendemos que la historia y que somos lo que somos por lo que hemos sido, pues se nos da una visión muy diferente del pasado. O'Gorman también decía que este país tiene la particularidad de confesarse cada 100 años y entonces estamos en una etapa de confesión y creo que en esa confesión en este tiempo pues tendrá que ir acompañada de la reflexión, no sé si actos de contrición o no, pero por lo menos la confesión se dará y yo creo que eso va a ser muy saludable para este país. Debo decirles además y de esto nos sentimos muy orgullosos todos los doctoradores, el doctor Ramos y todos los que estamos dedicados a esta tarea institucional que a diferencia de lo que había podido haber pasado en el año de 1960 cuando se conmemoró, se conmemoraron los 50 años de la revolución y también el aniversario de la independencia o de 1985, bueno, cada vez hay una presencia, hay un trabajo mayor de los historiadores. En 1960 pues cualquiera se atrevía a escribir de historia y entonces encontramos ahí unas cosas rarísimas en donde por ejemplo se habla de los personajes de la revolución el maestro Blanquel veía muy críticamente a uno de estos autores decía, bueno, en lugar de explicarnos a los personajes nos dice que sus madres eran abnegadas, buenas, etcétera. O sea, toda esta imagen de situar a un personaje a partir de una serie de adjetivos. Entonces, estamos en un momento muy diferente y además, de verdad, créanme, yo estoy muy feliz siempre que tengo la ocasión de compartir esto porque, bueno, pues conmemorar es recordar en común. Entonces, bueno, doy inicio a una muy, muy rápido, un muy rápido recorrido porque la información es muy vasta pero he querido traerles algunos de esos elementos que dan muestra de este entrelazamiento de las ideas, de cómo se van generando y qué efecto van teniendo en la sociedad. Y empiezo con esta imagen que es una imagen muy bella del pintor Cordero que le regaló a Gavino Barreda, la pintó en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria cuando se fundó, se fundó en 1867, ustedes me dirán, pues un poco lejos de la Revolución. Pues sí, pero es una de las expresiones de la importancia y esto también lo subrayo para el día de hoy, que todos los gobiernos liberales, conservadores, el régimen porfirista, los regímenes de la Revolución le dieron a la educación, pensaron que sin educación no podía haber ciudadanos. Y la Escuela Nacional Preparatoria se funda con ese espíritu en la época de Juárez y esta me parece una bellísima alegoría de lo que era la educación en ese tiempo. El mural que desafortunadamente fue destruido porque a un director no le gustó y solamente nos quedó esta pequeña reproducción en el mural, se llama El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia. Y es tan bueno ahí todos esos elementos, hay una, les decía, una reproducción en el mural. ¿Y por qué parto de este momento? Porque todo lo que nosotros vamos a ver en términos de desarrollo de ideas, de propuestas, incluso de la obra artística y cultural que se produce en esos años, tiene mucho que ver con esa tradición educativa. Yo debo decirles que prácticamente los revolucionarios más importantes, las figuras políticas más importantes de todos estos años estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria que los formaba, incluso los formó para ser críticos con el mismo régimen porfirista y volvería yo al punto, bueno, de las grandes ideas que se generan en ese momento. Por supuesto, bueno, Juárez fue una figura central en ese sentido, ustedes ya en otros momentos habrán sabido de este personaje, pero yo quiero insistir en que, bueno, es una sociedad heterogénea, diversa, estas son las fotografías, digamos, de los distintos sectores sociales de ese tiempo y aprovecho para apuntalar el hecho de que hay un desarrollo, hay un auge de la fotografía que también durante esos años, sobre todo en los años finales del régimen porfirista, se convertirá en un arte y por eso tenemos una revolución muy fotografiada, hay una cantidad enorme y espero que este año reproduzcamos muchas de esas maravillosas imágenes, lo mismo que las películas que se generaron entonces. Y, bueno, esto es algo que empieza en ese momento y que, claro, ya veremos cómo culmina en el momento de la revolución. Incluí esta, bueno, primero porque me gusta mucho y porque creo que es muy elocuente, como ejemplo de la crítica que se empieza a dar, inclusive hace un personaje que nosotros tenemos como una de las figuras más notables del país, que es Benito Juárez. Si ustedes observan, esa caricatura está formada con el perfil de un gato, es una caricatura maravillosa de Constantino Escalante, pero es toda una crítica a Juárez porque ese gato está queriendo engullirse la Constitución, que eso es lo que dice la latita que está en la parte de abajo y una sombrilla que él tiene que son facultades extraordinarias que él quería, que él ejerció durante mucho tiempo y que eran una forma de tener un control absoluto sobre el Congreso. La pongo como el ejemplo de un personaje emblemático, pero que desde ese tiempo ya es visto muy críticamente. Y bueno, tenemos una producción artística que ya en los años de la Revolución, bueno, tiene muestras muy notables, pero que se está dando desde entonces. Esta obra de Santiago Rebúl de 1874, La muerte de Mará, que es una obra extraordinaria, los artistas mexicanos de ese tiempo se formaban en la Academia de Bellas Artes. Hombres como Altamirano se enojaban mucho y decían que ya dejaran de pintar santos y que mejor pintaran escenas de la historia mexicana, pero tenemos una calidad artística, obras reconocidas como muy importantes en ese tiempo. Y desde los años 70, 80 empezó a darse en México algo muy interesante, tratar de hacer un recuento de las riquezas naturales, de la composición de la población y en esto hay realmente obras maravillosas como estos atlas geográfico-étnicos que se producían en ese tiempo y que se llevaban a las exposiciones internacionales. Que bueno, ese es otro tema que afortunadamente ahora también hemos recobrado la forma como México se quiere proyectar hacia el exterior a través de esos eventos. Hay un desarrollo científico importante desde los años 80, este material que es un estudio sobre los insectos en diferentes regiones del país, se encuentra en el Instituto de Biología de nuestra universidad. Pero son expresiones de una sociedad que tiene, que da un gran impulso a la educación, las mujeres, esta revisa Violetas de Anáhuac, que dirigía Laureana Wright, hija de un minero, de una gente que trabajaba en el área de las minas, que vino a México, que eso es muy típico de la época, que pasa lo mismo con el padre de Frida Kahlo, en fin, hay una serie de personajes que vienen a México y Laureana Wright funda una revista, escribe una obra que se llama La Emancipación de la Mujer por Medio del Estudio en los años 80 y ella presentaba algunas mujeres ilustres de este tiempo en la publicación. El desarrollo económico y la industrialización, pues algo que se da de manera muy importante en el México desde los años 80 del siglo XIX y que va a cambiar la fisionomía del país, porque hay una gran inversión, porque hay una cantidad importante de excedente de capital en distintas partes del mundo, México resulta un país muy propicio para la inversión, la mano de obra es muy barata, hay insumos muy importantes, los metales, etcétera, entonces México empieza a tener un desarrollo industrial, pero quizá lo más importante de esto es que hay figuras muy relevantes dentro del mismo gobierno de Díaz que está tratando de conciliar y de apaciguar el país después de muchos años de guerra, reconozco la famosa política de conciliación con la iglesia, pero siempre fue un gobierno que se integró con personajes que tenían una idea y una sensibilidad hacia el desarrollo del país, por supuesto aunque años después ya cerca de principios del siglo XIX, pues Justo Sierra fue una persona importantísima, que primero fue subsecretario y luego secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, un gran promotor del trabajo de los jóvenes, un gran promotor de que se fueran becados al extranjero. En esos años, bueno, a pesar de los conflictos y de las crisis económicas, nunca se suspende el apoyo a los estudiantes mexicanos, yo esto he platicado con varios amigos de Conacyt, digo que tengan presente que la crisis no necesariamente implica sacrificar esas becas y en ese tiempo, por ejemplo, se pensaba que para que un estudiante fuera realmente, alcanzara a formarse, pues la beca tendría que durar unos 10 años y entonces, bueno, eso da lugar a comentarios como los que hace mi querida amiga Mila Dabazán, especialista en los temas de la educación, que dice, yo me declaro porfiriana simplemente por el apoyo que se dio a los jóvenes en ese tiempo. A lo mejor no es para tanto, pero eso nos explica cómo hay, digamos, una masa crítica, cómo hay una formación y que no es simplemente que estas maravillosas ideas que se expresan en la revolución surjan de un día a otro. Como ya sabemos, bueno, esta idealización del mundo indígena que aparece en el arte antes de aparecer en el discurso crítico de quienes piensan que hay que mejorar la situación de los núcleos indígenas que eran una población muy importante en el México de esos años. Y claro, nosotros nos vamos a ir encontrando a medida que avance, que termina el siglo XIX y empieza el XX, con figuras realmente extraordinarias, o sea, y con reconocimiento no sólo internacional en su tiempo, sino que ahora son objeto de estudios de colegas extranjeros que están interesados en la literatura. Este es el caso, por ejemplo, de Federico Gamboa, el autor de la extraordinaria novela Santa y que él tenía una muy estrecha amistad con Jesús Contreras, un gran escultor, autor de esta maravillosa obra, Malgré tú, que es realmente uno de los grandes orgullos para este país. Además, Federico Gamboa le dedicó santa precisamente a Jesús Contreras, Jesús Contreras fue uno de los becados al extranjero, cuando estaba allá participó en la edificación del pabellón que presentó México en la Exposición Internacional de París, la que se llevó a cabo con motivo de la conmemoración precisamente de la Revolución Francesa y que fue aquel famoso pabellón azteca que a lo mejor ustedes alguna vez habrán visto en imagen, pero que el proyecto era traerlo a la Ciudad de México a algún lugar para mantenerlo tal cual, pero se desintegró y algunos de los relieves los encontramos en la fuente que está en el Monumento a la Raza y en otros se encuentran en el Museo de Aguascalientes. Pero son obras realmente extraordinarias, más allá de que sabemos que Jesús Contreras precisamente por trabajar con los materiales propios de la escultura, perdió un brazo con un problema muy serio, está un poco el límite de que él, bueno, se llama Malgretú, a pesar de todo, en realidad, bueno, la hizo antes de perder el brazo, pero eso no le quita ningún mérito. Cuando Contreras regresó a México tenía el proyecto de establecer un centro técnico de las artes que realmente era una pequeña empresa, afortunadamente hay una investigadora de la historia del arte que ha descubierto toda esta parte de Jesús Contreras y lo que él quería era producir arte no solamente como pieza única, sino sin que perdiera, digamos, su calidad, que pudiera consumir la mayor número de gente, no es justo que solamente las obras de arte estén en casa de la gente que tiene dinero. Entonces, estaba dispuesto a hacer una pequeña empresa, invitó como accionistas a varios funcionarios, el general Díaz, en fin, pero este es el caso, digamos, de un joven emprendedor, no solamente son las empresas a nivel industrial, sino a nivel de la construcción de una propuesta cultural y artística, porque en ese tiempo el arte se considera un elemento central de la vida del ser humano. Efectivamente, hay un desarrollo material, pero justo Sierra decía, el desarrollo material precede al desarrollo intelectual, que bien que haya comercio, que haya industria, que haya empleo, etcétera, pero eso no quiere decir que ese es el fin o el objetivo primordial. Claro, la presencia de México en esas exposiciones generaba muchas críticas, la del pabellón de París pues costó un millón de pesos y criticaban, y otra vez vuelvo a tomar el tema de que hay una posición crítica hacia el régimen, al general Díaz, a quien representan aquí como bocetos de la exposición universal, se refieren a aquella y como fue un pabellón indígena, este es el último emperador zapoteca. Entonces, hay todo, también la caricatura es otra fuente maravillosa que hemos descubierto para ir leyendo de diferentes maneras ese tiempo. Y esto pasa mucho con los movimientos, los primeros movimientos de oposición en México, hay una analogía con el discurso religioso, que esto alguna vez lo platicábamos con Manuel, o sea, como de algún modo los sermones se van filtrando en los discursos patrióticos, les llamaban oraciones cívicas, y hay ciertos elementos que permanecen y en este caso pues la patria, la República Mexicana está realmente atravesada por todo lo que es el personalismo, la corrupción, en fin, varias cosas más. Y el corazón de la patria no se ve muy bien porque en el periódico que luego tenemos que batallar para poder fotografiarlos, está el doblez, pero es el gorro frigio el que constituye el corazón de la patria, que eso nos liga a otro fenómeno muy importante que se hizo presente en México que fue la Revolución Francesa, o sea, tenemos culturalmente México que tiene una gran admiración por la Revolución Francesa y ahorita van a ver ustedes que incluso la manera como se representa la constitución de 1917, la patria viene con su gorro frigio, que es una forma de ligarnos al proceso universal de la historia y reclamar la adhesión que históricamente este país ha tenido hacia los valores de la libertad, de la igualdad y de la democracia. Y a veces una pequeña caricatura nos da la pauta para toda esta reflexión porque es una caricatura hecha no de manera casual sino regularmente por artistas que estudiaron en la Academia de San Carlos. Les voy a mostrar más adelante una caricatura de las primeras que hizo José Clemente Orozco, el mismo Diego Rivera, en fin, que trabajan y vean ustedes que finalmente son parte de estas ideas que se están acrisolando diría yo a lo largo del régimen porfirista. Esta por supuesto es maravillosa porque es una ofrenda a Porfirio Pochli, el general Díaz está representado como un ídolo azteca y el que le está incensando es Bernardo Reyes que entonces era el secretario de guerra y que se caracterizaba por emprender unas campañas brutales hacia los indígenas mayas. La idea en la época era que el indígena era refractario a la civilización, entonces había que someterlo y había que enseñarlo, iba a decir como los conquistadores, pero a lo mejor exagero, pero en una especie de decir el indígena ¿qué es detrás de eso? Una incomprensión enorme. Digo, en esa época no se sabía que los mayas habían concebido el cero, no se sabía de todas las maravillas. La arqueología era, digamos, el mundo indígena era visto como algo distante, inclusive cuando se montó esta exposición en París, alguien dijo pero qué horror, ¿por qué nos muestran como si fuéramos todavía indígenas? Es un comentario que uno dice no, no, a nadie se le ocurriría hacerlo, pero hay una incomprensión de este tiempo y no olvidemos que apenas empiezan a explorar las riquezas arqueológicas y quiénes son quienes los exploran los extranjeros, vienen a ser, algunos se las llevan tranquilamente porque en esa época no había prohibición y entonces hay un debate muy interesante en la Cámara de Diputados dicen ¿se las deben llevar o no? Y alguien dice pues si se las llevan para conservarlas bien están mejor allá porque aquí se van a destruir. Entonces, tenemos que acercarnos a ese tiempo y lo hemos logrado por ejemplo a partir de una maravillosa compilación que ha hecho una historiadora sobre todas las noticias relativas a la arqueología a lo largo de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX y ahí bueno nos enteramos de cosas fantásticas como cuando México asistió a la conmemoración en España en el 92 del cuarto centenario del descubrimiento y entonces como pedían llevar algo que fuera original se les ocurrió hacer reproducciones de algunas piezas indígenas como todavía no manejaban muy bien la técnica no empacaron bien se les mojaron todas y entonces bueno llegaron como papel maché verdaderamente desfiguradas estas imágenes entonces cada una bueno son los indios yaquis la figura que está representada en el piso desde luego hay esta idea de que a los indígenas hay que civilizarlos lo que pasa es que bueno eso implica someterlos llevarlos a trabajos más rudos bueno esta foto está un poco brincada desde Jesús Contreras el autor de Malgretu cuando viajó a Egipto que era uno de sus grandes sueños y después de ese viaje él vendría por poner a México la idea de esta de esta empresa que él quería para desarrollar el arte en cuanto empieza el año 1900 la crítica nunca desaparece cada cuatro años que se realige el general Díaz porque hasta 1904 será sexenio todos decían esta es ya la última vez que va a reelegirse y todos decían no por favor que no se vaya porque el país está muy tranquilo porque ha logrado una conciliación de grupos decían que Porfirio debería ser el árbitro así funcionaba tratando de concertar intereses y era una especie digamos de de figura tutelar el patriarca como él mismo se va a llamar ya después muy cerca de la época de la renuncia bueno los hermanos Flores Magón son justamente este tipo de grupos que han estudiado la preparatoria que estudiaron derecho yo debo decirles que tengo realmente una gran admiración por los abogados de esa época se formaban muy sólidamente tenían un gran conocimiento histórico las leyes que hacen y eso me encantaría y creo que habríamos que tenemos que jalar un banderín para que lo conocieran así los legisladores actuales siempre estudiaban el pasado de las leyes la legislación que había en otras partes y el pasado de México para ver cuál era la ley adecuada entonces estos grupos fueron los primeros críticos del régimen que le criticaban al general Díaz bueno pues el país estaba muy bien se había modernizado pero no había vida democrática no había participación ciudadana si la modernización era en serio tendría que tocar ese punto entonces esta es la exigencia de estos grupos que en realidad es muy moderada claro en la época los vieron con terror en los informes que hay en la Secretaría de Relaciones Exteriores enviados por los cónsules hablan de estos terroristas rabiosos que están fundando un periódico que está atacando al gobierno el régimen de Díaz no alcanzó a comprender esta oposición estaba acostumbrado a que si alguien se levantaba en armas bueno pues enviaba el ejército lo sometía y iba a la cárcel pero esta la crítica de las ideas la oposición de las ideas no podían no acabaron finalmente de manejarlo y esta obra maravillosa de Fuster la incluyo porque bueno se está produciendo al mismo tiempo que se dé esa crítica al mismo tiempo que se dé el desarrollo industrial al mismo tiempo que Federico Gamboa escribe Santa y en las pequeñas colecciones o grandes colecciones de los archivos pues vamos viendo el reflejo de cómo el país se va diversificando en la producción industrial cómo va generándose una clase que en México no existía o no existía con esas dimensiones que era la clase obrera que nos va a explicar después la participación de estos grupos en las famosas huelgas de Cananea y de Río Blanco uno de los artistas realmente más interesantes de la época que es Ruelas vean ustedes una recreación de la obra de Guete y son estos autores que tienen realmente una gran maestría en la forma de presentar sus temas y que además están dialogando con el mundo también de Ruelas es esta maravillosa obra que es la entrada de Jesús Luján a la academia y vean ustedes cómo el personaje que está pintado en la parte de abajo como un águila tiene el brazo roto y es bueno el águila el ala rota es Jesús Contreras el escultor entonces son a través de puras figuras míticas imaginadas se representa un sector de la cultura de ese tiempo muchas de estas obras desafortunadamente bueno esta es tan aguascalientes y es una de las obras exhibidas y gustadas en ese tiempo no es a pesar de que se habla de la paz de los sepulcros y todo eso bueno es una vida política activa intensa crítica a Porfirio Díaz lo representan en ese tiempo sobre todo como la figura que defiende la iglesia y por otra vez Juárez el gorro frigio la libertad estas críticas las podemos encontrar prácticamente a lo largo de muchos años y digo había veces motivo para hacerlo esta es la sala de armas del general Díaz que bueno ya en los grupos cadulaban mucho al presidente que eso también hay que tomarlo en cuenta bueno Fabrés le obsequia esto una sala extrañísima que desafortunadamente no se ha conservado sino sólo la fotografía lo que quiero mostrarles en esto es que hay una exaltación de la figura presidencial que por una parte hay una obra de conciliación importante que hay un desarrollo industrial que hay este impulso a la educación que México puede lucir en muchos sentidos este es un paisaje de Cataluña obra de Francisco Goitia también otro de los pintores que producirá mucho en los años de la revolución pero están estos temas clásicos está esta caricatura insisto bueno aquí Porfirio Díaz la que está como calaver es la constitución porque le he ido quitando poco a poco todo hasta dejarla convertida en un cadáver sabemos que bueno el desarrollo industrial también se reflejó en el arte José María Vielasco pintó realmente obras importantísimas que se llevaron a las diferentes exposiciones pero esta idea de que la patria se construía todos los días de que la patria tendría que ser un símbolo bueno pues se refleja también en esculturas como estas y creo que esta noción que se va teniendo en ese tiempo es una noción que se comparte socialmente estamos de acuerdo que hay grupos marginales que hay clases medias pero por otra parte también están estos grandes impulsos digamos a la educación yo quise traerles es un texto en donde se le atribuye a Porfirio Díaz la autoría de un poema se llama Porfirio Díaz Poeta y esto bueno él nunca lo desmintió no creo que haya sido su talento poético pero seguramente el poema decía lo que el general Díaz quería que se pensara de una figura de gobernante en ese momento decía en mis noches de insomnio y es de la misma fecha de esta escultura entonces no resulta bien como marco en mis noches de insomnio patria mía te velo como eniesto sentinela y es el único afán que me desvela tu grandeza tu gloria y alegría verte grande y feliz mi anhelo quiera con todas las grandezas de la tierra en la paz y el trabajo el bien encierra de cuanto el pueblo en el progreso espere por verte en el cenit jamás me abate el martirio rudo de las penas que seas en las artes una Atenas y una Roma en el vil combate toda mi protección para el talento y al ser digno por ti no más me inquieta de Nezahualcóyotl el rey poeta y de Cuauhtémoc el grande en el tormento manes sagrados de la patria historia que dirigen las bregas que me afanan ve de esta juventud que va al mañana con la roja bandera de la gloria bueno averiguaremos algún día quien leí no creo que haya sido el general hay grandes poetas en ese tiempo voy a leerles otro fragmento más de un poema que según cuenta la tradición una obra de tablada que le disgustó a doña Carmen Romero Rubio porque estaba subido de tono espero que aquí no haya muy jóvenes pero bueno se los voy a leer se llama misa negra y se considera el poema augural del modernismo en México y ya verán porque pudo no sabemos considerar pero pudo haber escandalizado a doña Carmelita quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor lleno de esencias y desnudo la misa negra de mi amor estos son los poetas mexicanos de ese tiempo que bueno me parece que si doña Carmelita se escandalizó no bueno eso pasa a segundo grado pero lo que les quiero decir es que bueno no esta es una tradición cultural artística de ideas y de desarrollo en muchos sentidos por ejemplo este es un boceto esto lo encontramos en el archivo general de la nación registrado en patentes y marcas porque francisco y madero registró una mejoría a una máquina desfibradora porque ustedes saben que los madero eran agricultores muy importantes en el norte entonces a veces en las visiones posteriores de la historia hemos encajonado a los personajes y un poco tenemos que recuperar ese tiempo que se parece al nuestro en muchos sentidos bueno cuando empezaron los problemas y bueno el general Díaz ya era un hombre mayor pues se empezó a pensar quién lo sucedería y entonces el general Bernardo Reyes al que vimos ahí matando indígenas era una de las figuras que se presentaba porque había la idea de que este país necesitaba un militar y durante muchos años lo siguió teniendo a lo mejor los conflictos que se habían dado durante tanto tiempo daban pablo esa idea pero siempre se veía con una especie de burla a los candidatos aquí van el general Bernardo Reyes bueno pues Porfirio Díaz hace con él lo que quiere el famoso caso de Zúñiga y Miranda que cada vez se presentaba a las elecciones y pues finalmente no era más que una especie de burla pero lo que quiero decirles es que ya para 1900 o sea los primeros años del siglo bueno estas generaciones que se han formado a lo largo de los años pues son generaciones reflexivas críticas y bueno esto es un documento documentos que son y he querido compartirlo con ustedes porque son estas fotografías están tomadas de los expedientes de alumnos de la escuela de jurisprudencia y ahí bueno nos encontramos a personajes importantísimos Vasconcelos no traje la imagen porque casi no se veía pero Nemesio García Naranjo que fue una de las figuras muy importantes o la Guive Luis Cabrera y ahí vemos sus expedientes escolares y felizmente sus tesis porque en esa época y algún día lograremos a lo mejor volver ahí las tesis eran de 17 18 páginas porque eran una tesis o sea sostener digo todo lo que el sustentante dijera estaba muy bien pero los alumnos y en esos expedientes hemos localizado muchas de las tesis de estas figuras que nos muestran claramente cómo esa etapa formativa influyó para lo que iba a ocurrir después este es Martín Luis Guzmán una de las grandes figuras de la literatura mexicana y que bueno ahí está en sus años de estudiante por supuesto en 1909 como todos sabemos ya el año anterior Porfirio Díaz ha dicho después de mucho tiempo que se va a retirar de la presidencia que él ve con muy buenos ojos la formación de un partido y dice algo muy importante que a lo mejor había quedado ahí un tanto diluido que puede terminar ya el gobierno patriarcal es la única vez que yo me he encontrado digo si saben de algún otro documento me dicen pero la única vez que yo me he encontrado que él se llama a sí mismo gobierno patriarcal y dice como ya no es necesario porque México ya tiene una clase media y la clase media educada es el punto digamos de movimiento el motor de cualquier sociedad México ya tiene una industria dice ahí muy simpático bueno preferimos el humo de las fábricas al de los cañones para quien quisiera criticarlo por la industrialización y en la entrevista dice también bueno México tiene una población indígena casi todos son pues razonables en fin salvo los yachis y los mayas y lo dice expresamente esos yachis y esos mayas que se consideraban refractarios a la civilización cuando él dice hagamos ya una vida democrática podemos dar ese paso bueno mucha gente había querido hacerla pero lo que pasaba era que cualquier intento de organización era visto con muchísimo recelo y quizá no tanto el presidente sino los gobernadores de los estados que para demostrar que todo estaba en paz veían magonistas o revoltosos como les decían donde no había cuando en 1907 o 1908 se están dando unas negociaciones importantísimas para que se nacionalicen los ferrocarriles para que el gobierno establezca una caja de préstamos que para impulsar la mediana y la grande agricultura empieza a haber un gran temor porque las noticias de los levantamientos que va habiendo en México se proyectan al extranjero y entonces a lo mejor ya no van a querer prestarnos este no es un país estable etcétera por cierto todas esas maravillas de información las podemos obtener del archivo de Limantur que felizmente se encuentre en esta institución y que hemos gozado de muchísimas maneras obteniendo una gran información Limantur es un personaje muy interesante hay un texto que a mí me gusta muchísimo donde dice bueno es que no dejen correr la información porque yo estoy negociando aquí y cada vez que dicen que hay un brote rebelde se me complica la negociación y acuérdense ustedes por favor también que no hagan escándalo les dice muy simpático las personalidades copetonas de México porque están muy asustados pero bueno que se espere ese lenguaje que solamente uno encuentra en estas cartas habla de un México muy distinto Limantur era un gran abogado encontramos su tesis una tesis espléndida y bueno es un hombre que es muy reconocido en Europa en ese tiempo y qué está queriendo hacer bueno pues está queriendo que los ferrocarriles no dependan de los extranjeros y la idea de la caja de préstamos para fomentar la agricultura utiliza una frase extraordinaria porque México no podrá avanzar mientras no logre su autosuficiencia alimentaria bueno el día de hoy lo podíamos suscribir y este era el grupo de los científicos Algetomo decía que qué horror los científicos y también y bueno entenderán ustedes porque yo aquí me siento como en mi casa ¿verdad? el manifiesto de los científicos que también aquí está en Condumex que es una maravilla un libro enorme con hojas de pergamino en 1892 un grupo entre Salimantur justo Sierra le presentan a Porfirio Díaz le dicen General Díaz queremos reelegirlo pero que esta sea la última reelección caray jóvenes diputados entonces es un grupo muy interesante dentro del propio gobierno ¿no? vemos la reelección como un sacrificio para la democracia pero usted tiene que quedarse para terminar de organizar todo esto ¿y cómo lo vamos a organizar? haciendo leyes modernas que toquen el tema de la educación etcétera el general Díaz aceptó la reelección pero no dijo nada de todo ese gran programa que tenían en mente los llamados científicos y Limantur tenía una propuesta y justo Sierra la compartía y en sus memorias felizmente en sus apuntes biográficos felizmente refiere esto lo que ellos le habían propuesto al presidente era la formación de un partido de Estado que esta era la manera como se podía pasar de un régimen autoritario a un régimen con mayor participación política ¿no? claro cuando el general Díaz se dice puede haber partidos entonces bueno empiezan a surgir los partidos pero dentro del mismo régimen hay grandes pugnas por ejemplo cuando se lucha se discute se está compitiendo por la vicepresidencia porque aunque Díaz dijo que se iba los gobernadores le dijeron por favor no se vaya porque este país se va a pique Díaz aceptó quedarse que ese creo que fue uno de los grandes momentos críticos del país porque todo el mundo le creyó o sea por fin de ser un hombre que tenía credibilidad como gobernante lo cual tampoco es poca cosa si vemos lo que ahora vivimos ¿no? y entonces cuando le dijeron los gobernadores usted no se vaya se tiene que quedar él acepta y entonces la lucha viene por la vicepresidencia y Madero empieza este extraordinario trabajo de veras que hay que no sólo conmemorar sino celebrar porque en 1910 estaba en plena campaña de un partido político que y aquí es donde yo voy a hablar muy bien igual que de los abogados de los partidos políticos la forma como Madero trabajó su campaña es extraordinaria un pequeño programa ir a las poblaciones pedirle a la gente que organice clubes pero oír el programa de Madero como inicia y luego cómo se desarrolla se va nutriendo de cómo escucha los puntos de vista de la gente claro hay aquí un desconcierto el general Reyes parece un candidato viable también aquí está un microfilm del archivo del general Bernardo Reyes fantástico en donde uno no puede ver cómo él sí quiere ser vicepresidente pero no quiere ser candidato si Díaz no le da su bendición y Díaz acaba por decirle pues no usted va a apoyar a su enemigo que es Corral porque ese es mi candidato pero eso dicho y escrito en las cartas nos habla mucho además de que ciertas características de la cultura política mexicana no nacieron ni con el siglo ni hace 50 años sino son anteriores ¿qué es lo que pasa cuando Madero empieza a surgir? bueno pues la clase política digamos partidaria del corralismo se le va encima y entonces son las caricaturas esta que es del debate ustedes la verán era antireleccionista y resultó espiritista empiezan por burlarse mercader con aspecto de apóstol esto que después va a pasar a ser la denominación del apóstol de la democracia empiezan a decírselo realmente en un sentido de burla y esta es una imagen bueno de esas giras y en esas giras y bueno esta es una parte digamos del punto del que yo quería tratar con ustedes se plantean ideas y esas ideas están muy claramente definidas México es un país que ha avanzado incluso los antireleccionistas reconocen la importancia de la obra de Díaz pero señalan todo lo que falta y se dan cuenta de que bueno los gobernadores se han anquilosado en sus diferentes regiones se han convertido en concesionarios de ferrocarriles etcétera y entonces han impedido que esto avance Madero esto lo vio muy claro desde Coahuila y por eso se le ocurrió hacer una gira donde se recorrieran diferentes puntos del país desde luego él dice bueno yo me inspiro en lo que se hace en Estados Unidos en la formación de una convención pero el tema político es claramente nacido de la observación que Madero tiene del país y en esa observación él dice claro que el pueblo mexicano ya está apto para la democracia en eso coincido con el general Díaz tenemos que encontrar los mecanismos y algunos decían primero que participa la gente en elecciones municipales ahí se va a ir educando poco a poco pero también tenemos un compromiso que entonces empiezan a imprimir algunos pequeños textitos de orientación ciudadana que yo a mis amigos del IFE les he mandado algunos para que vean que no empezó aquí y además lo hicieron mejor para que la gente entendiera que era lo que se quería en ese momento claro aquí hay un momento importantísimo que es el centenario de la independencia o sea la conmemoración del centenario se cruza justamente con el inicio de estas campañas democráticas y así como cuando Limantura estaba negociando en el exterior les preocupaba mucho dar una mala imagen pues aquí queríamos lucir nuestra mejor cara de país moderno en el centenario de la independencia y aquí por ejemplo esta imagen me parece interesante porque la hace José Guadalupe Posada quien tradicionalmente ha sido considerado un crítico del régimen yo he dicho no es un crítico es un narrador de la época un narrador que bueno pues dibuja en sus maravillosos grabados asesinatos que los había y terribles había la pobreza terrible pero José Guadalupe Posada nunca fue a dar a la cárcel fueron a la cárcel otros que criticaban directamente al régimen entonces si no supiéramos que es digo haciendo un lado que es de José Guadalupe Posada bueno pues es una representación celebratoria del régimen de Díaz quien les está abriendo las puertas a los compesinos y a los obreros para que se sienten en el sitial que les tiene reservada la patria y bueno esta es una obra representa a Justo Sierra es obra del doctor Atle de esos jóvenes a los que Sierra impulsaba y celebraba tanto en términos digamos de la confianza que él tenía de la actividad que podían desarrollar él fue digamos quien apadrinó el Ateneo de la Juventud que como sabemos pues fue la simiente de un gran movimiento cultural en el México de ese tiempo entonces bueno un funcionario que creen los jóvenes un secretario de educación pública que sabe historia bueno a mí verdaderamente me provoca mucha emoción ¿por qué? porque está planteando lo que está haciendo ahí desde una perspectiva de que vivió el país Sierra escribió un libro maravilloso donde decía pues la dictadura así le llamaba del general ya fue necesaria pero fue obra de otro tiempo estamos en otra posición y por supuesto bueno el fundador de la universidad y no hay más que leer el discurso de la universidad y en donde dice esta institución se crea para que algún día las ideas democráticas se difundan en todo el país ¿y cómo lo vamos a hacer? teniendo una ciencia mexicana bueno la verdad es que si Sierra consiguió comprometer al presidente para que hiciera esto y si consiguió que Limantur porque Limantur como buen secretario de Hacienda era muy cuidadoso con el dinero pero muy talentoso en la manera de cómo lo utilizaba y no crean que la crisis de 1907 fue una crisis terrible porque el principal producto de exportación de México que era la plata bajó se sortearon bien las finanzas y había proyectos claros y que creen de frente o sea Limantur informaba no solamente al Congreso en la prensa aparece y se discute entonces bueno no solamente sentimos nostalgia por el secretario de Educación sino también por el de Hacienda ¿no? entonces bueno y como les decía yo bueno viene el centenario y entonces hay ahí todo un cambio de queremos que México tenga muy buena imagen invitamos a las delegaciones extranjeras la crónica del centenario que hizo Genaro García es una verdadera maravilla muy bien hecha o sea es una obra diría yo académica don Genaro era un hombre que estaba en esa época bueno como tales no había historiadores que estudiaran en unas aulas pero se formaban era director del Museo Nacional se dedicó a buscar piezas en todo el país para traerlas al lugar donde iba a ser la celebración más importante obviamente la Ciudad de México hay una anécdota bellísima encontró en Cuitseo a Basolo la pila en la que bautizaron a Hidalgo y entonces se la trajo obviamente pues bueno que emblema para las conmemoraciones y la prensa narra y la gente de Cuitseo lloró mucho porque se llevaron su pila y pues se la llevaron también mirar cómo son las reacciones a ver si se las regresan podemos hacer algo para que vuelvan está en el Museo Nacional de Historia que además estuvo embodegada mucho tiempo porque no estaba identificada pero bueno entonces bueno el desfile vean ustedes esta imagen del pasado indígena tomaron como base México a través de los siglos para hacer este desfile y bueno el desfile la exposición de estudiantes mexicanos que habían hecho una exposición de pintura española y un grupo con el doctor bueno el futuro doctor a la cabeza fueron a decirle a Justo Sierra y por qué en una exposición de mexicanos les dio un poco de dinero hicieron su exposición se fueron felices a celebrar a Xochimilco su gran triunfo y bueno montaron esto que es una maravilla que afortunadamente los óleos la mayor parte se conservan estaba ahí por ejemplo obras de Diego Rivera La Ola Roja de Joaquín Clausel o sea esa exposición que ha sido estudiada por varios colegas pues es un emblema maravilloso bueno esto es uno de los muchos recuerdos del centenario que se hicieron en esa época y vean ustedes la leyenda bueno yo no alcanzo ver aquí pero dice algo de libertad paz y progreso o sea cómo se combinan todos los elementos del régimen en ese momento y bueno esta es una imagen de la última conmemoración del último festejo que se hizo en el centenario que fue la apoteosis de los héroes era en un patio de palacio nacional se levantó este monumento este catafalco en memoria de los héroes estaba maravillosamente iluminado vean ustedes las gazas etcétera y estuvo el general Porfirio Díaz quien con sus 80 años se arrodilló en esas escaleras para dar la ofrenda a los héroes que forjaron este país entonces como ya sabemos las conmemoraciones se prepararon con mucha anticipación hubo una inversión importante etcétera pero sobre todo había una idea de que la independencia era un episodio fundamental para el país de eso no existía ninguna duda y el que fuera gobernante en ese momento tenía que reconocerlo así cuando se llevó a cabo la ceremonia la orquesta sinfónica estuvo ahí tocando ahí en la imagen alcanza a verse dónde estaría la orquesta sinfónica y ejecutó la pieza culminante fue el crepúsculo de los dioses de Wagner en el fragmento sobre todo de la muerte de Siegfried que como ustedes recordarán es el caso que muestra que el héroe que es verdaderamente comprometido con los valores del heroísmo nunca muere trasciende para siempre que es un poco el mensaje de los héroes de la independencia entonces hasta esta o sea si nos decimos bueno porque una composición musical porque una orquesta así bueno porque México tenía con qué lo mismo que tuvo con qué en esa exposición tiene también nuestra historia momentos maravillosamente que son metáforas cuando se llevaba a cabo el desfile no la celebración del 15 de septiembre cuenta Federico Gambo el autor de Santa que estaba junto con él el embajador el embajador alemán y empezaron a ver así en la noche bueno nuestro 15 de septiembre es espectacular desde siempre y entonces el embajador le empezó a llamar la atención que allá había que se oían unos truenos una cosa así y entonces Gamboa le dijo bueno es que la gente celebra aquí y empezó a ver así como movimientos no acababan de entender qué pasaba hasta que lo que pasa es que estaban echando balas y llevaban un estandarte y le dice ¿de quién es el retrato? y Gamboa dice del general Díaz con barbas las usaba cuando era joven era la foto de Madero metida en el corazón mismo de la celebración retando pues a la autoridad bueno alguien como Gamboa un escritor fantástico nos revela eso y en este momento bueno casi al mismo tiempo que estaba esta celebración Madero huía hacia los Estados Unidos porque recuerdan ustedes que fue aprendido por uno de los discursos que pronunció en campaña es decir hasta este momento realmente no hay hechos de armas hay un reto a la autoridad hay un planteamiento de ideas ideas que tienen que ver con toda esta sociedad rica y diversificada culturalmente y son tratados como revoltosos como terroristas rabiosos etcétera Federico Gamboa Luis Cabrera escribió en esa época un artículo muy bonito que se llama los dos patriotismos en donde él dice ah porque gente que quiso celebrar por su parte la encarcelaron porque daba un mal aspecto frente a nuestros ilustres invitados extranjeros y entonces qué absurdo si estamos celebrando la libertad que no dejemos que haya libertad en quien quiere hacerlo pero el gobierno ya estaba tan atemorizado bueno además habían asesinado al presidente McKinley en los Estados Unidos unos años antes un anarquista entonces cada rato aparecen mensajes de que van a asesinar al general Díaz de que hay una conjura en el norte etcétera y el régimen bueno se endurece por esa incomprensión a un conjunto digamos de elementos que el propio régimen había generado y entonces bueno ya sabemos cómo inició la revolución cómo llamó Madero ella pero lo que a mí me parece fascinante de este proceso es que en un plan revolucionario que además eso es maravilloso en México siempre anunciamos las revoluciones en otros lugares pues las revoluciones estallan y ya pero aquí las anunciamos y las argumentamos y en ese en el plan de San Luis que es extraordinario hay toda una consideración diciendo el régimen de Díaz ha perdido legitimidad ¿por qué? bueno porque no respetó las elecciones porque las violentó porque finalmente él mismo el origen del poder que antes tenía y que podía haberlo justificado la conciliación etcétera se derrumbó entonces claro que es una revolución fundamentalmente impulsada por ideas que se exprese en forma violenta bueno Santiago Portillo ha estudiado cómo después de todas esas fundaciones de clubes que hizo Madero en esos lugares fueron brotando los levantamientos armados por supuesto bueno sabíamos que la frontera estaba abierta para que las armas entraran Estados Unidos bueno veía ya con preocupación al régimen de Díaz porque pensaba si el presidente muere bueno puede haber ahí un desequilibrio que afecta a la inversión entonces al parecer ellos fueron en Estados Unidos surgió de algún modo la insinuación de que se creara la vicepresidencia después que el general Díaz pronunciara la diera las declaraciones a Crilma o sea claramente hay un interés pero tampoco podemos creer y ahora como decía mucha gente que la revolución la provocó Estados Unidos o sea hay una combinación de circunstancias y pues el general Díaz se tuvo que ir al destierro con una maleta llena de remordimientos como decía ese caricaturista y trepado en el famoso Ipiranga que lo llevó a Europa poco después en septiembre de ese año cuando el cumpleaños se organizó una excursión de mexicanos para ir a visitar al general Porfirio Díaz a Europa o sea también hay un reconocimiento y hay una fidelidad de grupo y hay estos personajes como Limantour que tenían clarísimo que para que el país avanzara tenía que haber un cambio y ese cambio ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el gobierno que garantiza una estabilidad y poco a poco vamos logrando que los ciudadanos aprendan este ejercicio como saben bueno después del triunfo de la revolución que fue rapidísimo y que a Madero le asombró enormemente pero había realmente plantado todos estos clubes previamente él no ocupa la presidencia como decía el plan de San Luis sino decide pensando en el bien del país que es mejor que un régimen interino ¿por qué? porque Porfirio Díaz había llegado a la presidencia luego de un levantamiento armado Madero decía tenemos que romper ese ciclo terrible de las revoluciones en México y entonces se acepta un presidente interino y habrá elecciones y Madero llegará a la presidencia pero ahí está otra vez Bernardo Reyes que le declara su fidelidad a la revolución porque después de que intentó ser vicepresidente el presidente lo mandó al extranjero a estudiar la organización de los ejercicios en Europa que no era más que un pretexto para que se saliera de la política pero cuando regresa yo me someto a las órdenes de la revolución entonces este momento que además que lo que vean ustedes entre la imagen y la caricatura son los mismos personajes y la caricatura se llama ¿cómo dice? a ver ustedes ¿cómo? estamos en la edad de las revoluciones son los tres mosqueteros que van a unir duró tres minutos la unión ¿verdad? por supuesto porque empieza pero ven ustedes también la imagen el color el trazo o sea caricaturas que son casi retratos ¿verdad? por eso me gusta verla combinada con la foto y bueno esta que es de José Clemente Orozco que es un santo nuevo el de San Luis porque el plan de San Luis se volvió como el evangelio de la fundación de la patria estos años fueron bueno Madero ahí llamándole a la huija y atrás del que aparece es el general Díaz o sea es una caricatura que lo representa de esta manera entonces bueno lo que quiero decir es que es básicamente una revolución impulsada por las ideas que encuentra en diferentes sectores apoyo pero que no es un país construido necesariamente por caudillos militares que libran las batallas junto a cada caudillo hay varios intelectuales eso es algo que hemos encontrado las leyes que se generan las relaciones internacionales bueno favela se convierte en una figura extraordinaria en la época de Carranza para hacer todas estas negociaciones otra vez un abogado que se ha formado en este tiempo y que hay así como veíamos en el arte en la literatura etcétera hay verdaderamente un desarrollo muy importante en el México de ese tiempo y claro surgieron entonces todos estos todas estas figuras míticas que además bueno Zapata es una figura extraordinariamente plástica para tener muchas versiones de ese mito hace muchos años cuando hablábamos hace algunos años del mito del zapatismo pues a la gente a los colegas no les gustaba bueno el que haya sido un mito no le quita ni su fuerza ni su vigor es una figura que logró de algún modo condensar esta lucha campesina pero junto a Zapata está Soto y Gama que es un gran intelectual Soto y Gama lo mismo que Gildardo Magaña hacían los discursos de Zapata ellos dicen Zapata nos daba la idea y nosotros la desarrollábamos bueno hay discursos de Zapata en donde se cita Marx en donde está el lenguaje del anarquismo o sea de ningún modo es demeritar al generalísimo Zapata sin embargo hay una influencia y una presencia de estos intelectuales porque le habrán platicado a Bakunin pero él no lo leyó directamente entonces hay toda una construcción que le va dando legitimidad a la revolución porque ¿qué hizo el régimen de Díaz? el régimen de Díaz en aras de la industrialización sí afectó las grandes propiedades las propiedades comunales de los indígenas y no generó mecanismos que equilibraban esa posición claro el interés de los extranjeros estaba ahí y estaba la idea de que así el país se desarrollaba por otra parte el gobierno digamos el régimen porfirista no les dio un sitio a los obreros déjenme que les diga además que los obreros siempre los historiadores todavía seguimos discutiendo si participaron o no en la revolución porque están los batallones rojos pero nos encontramos muchos obreros que francamente no les interesaba no olvidemos que la situación del obrero era mucho mejor que la del campesino en ese tiempo cuando vemos las fotos de los obreros se traje muy bien vestidos o sea era otro estatus el obrero en ese momento pero si están influidos por las ideas anarquistas y socialistas de ese tiempo la continuidad que existe en los diferentes gobiernos de auspicia a pesar de todas las dificultades de auspiciar las instituciones el desarrollo de la cultura está presente incluso hay un debate muy interesante en 1912 que ¿qué creen? el Congreso quiere suprimir la universidad recortándole el presupuesto ¿cómo vienen esas cosas tan extrañas que pasan en este país? porque decían que era un lujo exagerado que como en un país pobre teníamos que era como ponerle un traje muy lujoso a un pordiosero entonces bueno no son años fáciles pero lo que resulta fascinante es que bueno se levanta zapatas se levanta Orozco todos ellos todos los que se levantan en armas dicen Madero ha traicionado el plan de San Luis tiene una enorme consistencia ideológica y la va a seguir teniendo a lo largo de los años cuando se rompa el orden constitucional cuando Carranza se levanta en armas de tal manera que ¿por qué el país logra trascender estos momentos dramáticos de violencia? porque cualquier revolución es terrible ¿no? porque hay un conjunto de ideas que de una o de otra manera se articulan y estas ideas finalmente llegan no digo que una conciliación porque los convencionistas se peleaban todo el tiempo y en el Congreso Constituyente bueno tampoco está tan sencillo el asunto pero es una búsqueda de un mínimo de acuerdo por eso es un pacto social por eso le llaman un pacto social pero donde estas ideas donde esta formación donde estos personajes que vivieron en este tiempo tuvieron una gran influencia voy a pasar más o menos rápido ya para terminar simplemente algunas de las imágenes que se encuentran en diferentes archivos hemerotecas y que son de la época a lo mejor el zapata de ahora lo vemos de otra manera déjenme contarles que hace muchos años cuando hicimos así fue la revolución queríamos ilustrar en el 85 ilustrar y le mandábamos al diseñador y entonces yo le mandé un madero que era de la fecha exacta casi a la hora diría yo en que madero empezó sus iras me la regresó diciendo que ese no era madero sí bueno ya hay una deformación pero son yo debo decirles que una vez que nosotros aceptamos que fueron figuras importantísimas que tuvieron sus errores sus aciertos etcétera que vivieron su tiempo como tenían que vivirlo que se rodearon y en eso mis respetos para los caudillos revolucionarios de la gente que sabía de la gente que reflexionaba o sea tuvieron la humildad de decir no lo sé todo los demás me tienen que ayudar una vez que entendemos eso y también entendemos que se formaron los mitos o sea Soto y Gama hizo de Zapata verdaderamente una figura emblemática yo me encontré por ahí una foto una postal bellísima de 1919 en donde aparecen Soto y Gama y Zapata vestidos como tribunos romanos con sus túnicas los dos haciendo la ley bueno qué bien y esto obviamente digo las caricaturas de la época y luego cómo se va transformando estas personalidades aquí Madero al que le queda grande el abrigo de la presidencia ¿no? sí el pueblo o sea cómo hay una maravillosa donde dice cómo lo vimos todo un glir de gallado y cómo jabó así con unas florecitas todo humilde esa idea fíjense ustedes de que los caudillos ganaron porque Madero pobrecito era muy ingenuo y bueno se fue de no quiso tomar la presidencia pero de lo que nadie se acuerda es que Madero ganó un punto importantísimo logró en los tratados de Ciudad Juárez que todos los gobernadores renunciaran y en tres meses imagínense si este año nos asustamos con seis o siete elecciones de gobernadores en tres meses hubo cambio y elecciones en todos los estados debe haber sido muy difícil pero ese eso era algo muy consecuente con la idea que Madero tenía de que en los estados eran donde estaban los verdaderos obstáculos digo una vez que dejamos de ver a Madero así y nos damos cuenta de que el primer cargo público de Madero fue la presidencia que Madero andaba cerca de los 40 años no los cumplía así que era un hombre que fue absolutamente consecuente con sus ideas bueno vemos un Madero distinto más allá del mito de la deformación decía Edmundo Gorman en un discurso muy bonito en su discurso de ingreso a la academia refiriéndose de algo bueno ya vamos quitémosle las botas de campaña y bajémoslo de la estatua y yo creo que Madero se nos vuelve un personaje mucho más rico mucho más inteligible y mucho más inteligible a través de él la vida del país un hombre que a pesar de todos los tropiezos dice la democracia es posible y con acciones concretas por ejemplo no quiere meter la mano cuando es presidente en la elección de los gobernadores de los estados bueno caray ahí hay que podía haberlo hecho había todo para que lo hiciera y entonces nosotros vamos viendo transcurrir la política mexicana de esos años además insisto con esta maravilla de las caricaturas brevemente verán que en qué grado estamos es una caricatura del mes de agosto cuando hace calor agosto de once y juega con la palabra grado para referirse a cada uno de estos personajes porfirio Díaz emigrado el clero retrogrado y en fin así sigue Madero grado 33 porque siempre estaba esta duda de la masonería el de en medio el que está junto a junto a Madero el que está en el número centro es León de la Barra lo grado porque ya era presidente sí y así podemos no me acuerdo el tío Sam alegrado pues como no mientras más nos peleemos aquí y el pueblo fregrado bueno entonces claro y entonces bueno toda esta imagen que se va formando como Madero lo presentan luego como una persona que destruyó un reloj y ya no sabe cómo armarlo o es aquí el de Doña Inés bueno vean aquel famoso pasaje la dejó ni para vos ni para mí la patria quedó horrible después de la revolución bueno este que juegan con la idea de los pescados el pescado blanco el mero Madero es el mero porque es el mero mero en ese momento y el pueblo pues frito el pescado frito siempre entonces este es Cabrero uno de los grandes intelectuales el que escribió el artículo de los dos patriotismos que va a ser uno de los grandes ideólogos del constituyente y que le va a ir tocando como muchos otros articularlo quise traer esta imagen porque David Alfaro Siqueiros uno de los grandes pintores que se suma a las filas revolucionarias como Goitia en su momento y vean ahí la idea digamos de la ferocidad del zapatismo o sea desde la prensa se van proyectando todos estos valores todas estas críticas bueno me brinco un poco porque ya algunas de estas pero con la invitación a que el día que puedan ver acercarse a una caricatura lo hagan en el espíritu que de veras es una síntesis extraordinaria este es en una recepción el pueblo cada uno Carranza está bailando con la revolución Huerta con una señora que tiene ahí en la orillita se llama la presidencia y el pueblo pues el pueblo está bailando con la más fea igual que y entonces bueno nos acercamos y vemos que al mismo tiempo que están todos estos líos de armas pues está la producción artística el famoso jarabe de ran que es una belleza se están publicando las revistas produciendo generando todo eso se está poniendo también se están creando estas obras del teatro de género chico que bueno ya no me referí o las obras de Manuel M. Ponce en música pero que forman parte de este conjunto hay una obra maravillosa que se llama de 1914 El país de la metralla en donde bueno se refleja a través de una obra de teatro la crítica situación del país mis alumnos del colegio de literatura dramática y teatro van a hacer un pequeño montaje cuando anunciaron esto pensaron que hiciera una obra actual cuando dijeron lo del país de la metralla pero no ya les aclaramos que era de 1914 entonces bueno la revolución empieza a construir sus monumentos sus héroes de emboceto tardan un buen rato porque Madero es un hombre muy discutido desde su tiempo lo mismo que Carranza lo mismo que los convencionistas que están retratados en esta maravillosa imagen y bueno la situación del país aparece reflejada esta que es muy bonita la revolución ha parido cuates cuando hay dos presidentes Carranza y Eulalio Gutiérrez y que obviamente bueno esta es la evolución de la dictadura desde Santana hasta Pancho Villa porque también hay una crítica muy fuerte a todos estos personajes y ya saben ustedes las entradas y salidas de la Ciudad de México a mí me gusta mucho poner de algún modo la imagen originaria y el óleo que después en el que se idealiza de algún modo alguno de estos episodios pues en esos años Martín Luis Guzmán está empezando a publicar aquel jovencito que vimos en el expediente y Diego Rivera le hace este retrato donde no se reconoce Martín Luis pues cubista pero es el tipo digamos de arte que se está produciendo en México pues a tono con lo que se está dando en el mundo en ese momento bueno los clásicos Villa y Zapata me gusta mostrar estos porque los encontramos en el archivo de la Academia de San Carlos seguramente hechos por algún alumno pero son de 1914 entonces son muy fieles y parecidos a las fechas de ese tiempo un punto que bueno ya no toqué como muchos otros es que toda esta historia y toda esta realidad se refleja en los billetes que esos sí los hacían bien creo que no tenían errores allá aparece reproducido el Senado de Tlaxcala o sea la Coyolxauqui hasta el billete y aquí tienen una maravilla de colección de billetes en condúmenes estas imágenes que condensan muchísimo porque además los billetes se convierten en algo tan frágil durante la revolución que bueno son de veras un extraordinario muestrario billetes y monedas México es el único país que tiene una moneda con un anatema todas las monedas dicen viva y los billetes esta dice muera huerta entonces claro está la proyección de esta lucha que de una o de otra manera se intentó restañar a través de pero bueno por de una manera muy rápida a grandes trazos porque me parece que es un tema fascinante y a los historiadores nos cuesta mucho trabajo dejar de hablar de lo que nos gusta este con esto espero haberles mostrado esta tesis o sea que en el México revolucionado sí hay armas pero hay ideas y hay ideas que se proyectan y que se pueden articular creo que ese sería uno de los mensajes y uno de los epílogos y para despedirnos con estas dos imágenes bueno contrastantes pero muy bonitas y que al fin y al cabo son lo mismo así se presentó la publicación de la constitución de 1917 vean ustedes la mujer con su gorro frigio el sol de la libertad que siempre nos iluminará Juárez y Carranza o sea venimos del liberalismo venimos de estas ideas y por otra bueno a lo mejor este es menos artística pero no menos bella que es un dibujo de Orozco la revolución yo soy la destructora de 1915 que es esta imagen lúdica de los dibujos de Orozco en ese tiempo entonces como ustedes ven bueno pues sí hubo armas lamentabilísimo pero hubo muchas ideas y los países con independencia de la beligerancia que pueda haber en medio de estos movimientos queda claro que se tienen que construir sobre ideas una idea del pasado que sin duda todos estos personajes y los grandes ideólogos la tenían de dónde venimos que una idea del futuro que no tiene que pensarse que es una utopía o es una ilusión pero que los mexicanos construimos y eso queda claro en la etapa revolucionaria colectivamente y por eso bueno a 100 años vale la pena colectivamente recordarlas y conmemorar gracias gracias gracias